Un saludo para todos los que están conectados a la señal de Latina. Efectivamente, estamos en el segundo día de la última semana de APEC. Recordemos, este es un evento, un foro económico que concita a 21 economías mundiales. Y estamos en el stand de Latina. Vean, aquí tenemos un espacio muy bonito que recrea un poco nuestros colores, nuestro estudio. Y aquí vamos a tener a representantes de estas 21 economías conversando con ellos, entendiendo qué es lo que se va a firmar, qué acuerdos se van a firmar. Y también viendo el rostro que le muestra el Perú al mundo. Pedro Fátima, dos grandes empresas de tecnología tienen su stand aquí a 5 metros. ¿Se imaginan cuáles son? Google y TikTok. Y TikTok. Ya lo sabían, claro que sí. La están rompiendo en el mundo entero. Karen, Karen, sí. La están rompiendo en el mundo entero. Y efectivamente, TikTok tiene un stand. Y va a estar el CEO de TikTok, Shousee Shu, que viene específicamente para APEC. Google también está con un stand de inteligencia artificial. Vamos a ponernos en claros con esto, ¿no? El mundo asiático la rompe en temas electrónicos. Han industrializado sus países. Son los que hacen los chips, los microchips, los autos eléctricos. Todo eso se va a poner sobre la mesa a ver qué podemos aprender como país de ellos, ¿no? Así que estamos arrancando fuegos en esta Semana de Líderes APEC. Es importante recalcar, Santiago, que cuando hablamos de APEC, hablamos de un conjunto de países que no están abiertos. Realmente es exclusivo porque, por ejemplo, de Latinoamérica solo hay tres economías. México, Perú y Chile. Claro, todos nuestros otros socios comerciales, países con los que tenemos límites, observan con interés cuánto puede avanzar Perú en APEC porque para ellos puede significar también esa puerta de salida hacia el Asia, hacia el norte del continente, donde hay oportunidades de negocios muy importantes. Para nosotros, sobre todo, Estados Unidos, pero también China, el gigante asiático y no se diga Corea del Sur, que tiene mucho que enseñarnos, que podríamos aprender respecto a lo que es la educación. Pero queríamos ver contigo, precisamente en el año, en el contexto en el que se va a inaugurar este megapuerto de Chancay, ¿por qué es relevante lo que se discuta en esta cita en la que tú te encuentras en los próximos días? Es muy importante, Pedro, por ejemplo, el acercamiento de la relación Perú-China tiene como caballito de batalla la inauguración del megapuerto de Chancay. Pero también es importante porque se van a revisar los acuerdos de libre comercio, el TLC Perú-China va a tener unos arreglos, unas enmendaduras para potenciar ese intercambio comercial. Bueno, China es el principal socio económico del Perú y solo seguido por Estados Unidos, dos países, dos economías que van a tener, ojo, a sus líderes aquí. Sí, confirmada la llegada del presidente Xi Jinping y confirmada la llegada del presidente Joe Biden el día jueves. Así que estos dos países creo que será fundamental ver cómo nos acercamos a China, cómo nos acercamos a Estados Unidos, que vienen con sus líderes. Sí, Xi Jinping que llega mañana, ¿verdad? Y Joe Biden que llega el día jueves. Santiago. El jueves, finalmente, Fátima. Ayer lo que vimos era que el canciller parecía confundirse con las fechas. El canciller anunciaba martes, pero hoy desde Torre Tagle precisan que el jueves será la llegada del presidente Xi y el presidente Biden también llegará el jueves. ¿Cómo, digamos, se mueve la agenda respecto de estas dos visitas tan importantes? Además, con el puerto de Chancay en medio, también esta mirada acuciosa desde Estados Unidos sobre esta inversión tan importante también China. Sí, mira, lo principal es que estos presidentes llegan para sentarse en la mesa, revisar los acuerdos, firmarlos y tener un par de ceremonias protocolares y después se van. Llegan para la sustancia, llegan para poner la rúbrica en los acuerdos que se puedan tomar. Hay otros dignatarios que llegarán uno o dos días antes. Por ejemplo, para esta mañana, en unas horas, aterriza en el grupo aéreo número 8, el sultán de Brunei. Brunei, una economía también muy bollante, con mucha expectativa. Y viene su dignatario, el señor Hassanel Volkiah. Es uno de los primeros representantes que llegará. Confirmada también la llegada, en las últimas horas, el gobierno de Canadá confirmó que enviaba a su primer ministro, el señor Justin Trudeau. También llegará a Lima. Así que se ha ido confirmando en la última semana llegadas de más presidentes, lo que hará mucho más atractiva esa ronda de diálogos, esa ronda de conversaciones. Yo, personalmente, estoy a la expectativa de conversar con personas que vengan de Taiwán. ¿Sabían ustedes que Taiwán es el productor número uno del mundo de semiconductores microchips? Eso que nos mueven los celulares, nos mueven las laptops, hay chips en los autos. Ese camino de la producción de semiconductores de microchips, quiero conocer un poco más de eso. También me interesa conocer, por ejemplo, fabricación de autos eléctricos. En eso los chinos son unos capos. Fabricación de baterías de litio. Todos esos negocios que ya están rompiéndola en el presente, se proyectan en el futuro como una buena salida para levantar la economía peruana. Y además de todas esas novedades que mencionas, mientras vemos las imágenes de apoyo, precisamente lo que nos comentabas, los stands, estos espacios donde van a estar los representantes de TikTok o de Google, con muchas novedades para los empresarios, para los emprendedores peruanos, porque el tema APEC no solamente es un tema de grandes empresarios o solamente a nivel de gobierno, sino que es una gran oportunidad para integrar, además en la formalidad de la economía, a muchos emprendedores. Pero te vamos a dejar un instante, Santiago, porque tenemos a otra de nuestras compañeras también allí en el punto de APEC, donde se van a realizar las primeras reuniones hoy, ya con delegaciones que llegan de una de estas 21 economías. Y Cari Saldaña nos va a dar también su perspectiva de qué es lo que espera para el día de hoy. Cari, adelante. Ahí la vemos a Cari, precisamente bajando la escalinata. Ya estamos en vivo contigo, Cari, adelante. Coméntanos qué expectativas para hoy. Está cerca el punto donde se reúne toda la prensa acreditada desde el exterior, no solamente de estas 21 economías. También, como comentábamos, hay países que tienen un interés muy importante de participar de APEC y sus consecuencias. Bien, vamos a retomar el diálogo con Cari Saldaña porque, en fin, ahí está, ya nos escuchó. Pedro, Fátima, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos en los exteriores del Ministerio de Cultura, donde se desarrolla justamente el Centro Internacional de Prensa. Y vamos a observar todo el despliegue policial que se ha dado justamente para este evento. Hablamos de 8.200 policías que han sido asignados, destinados a la seguridad en el marco del desarrollo de estas actividades. Importante precisar que hace unos instantes el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hizo una presentación del equipo tecnológico que se está utilizando justamente aquí para garantizar la seguridad de las operaciones, de las reuniones que se van a dar en las próximas horas. Justamente vamos a conversar con el Coronel Sánchez para que nos brinde detalles. Por favor, estamos en vivo para Latina Noticias. Incluso se hace uso de un robot para poder controlar y garantizar la seguridad en este evento. Sí, en efecto, gracias. En este momento vamos a tener un izamiento, disculpame, sí, justamente después de ello, ¿sí? Perfecto. Sí, muy bien, entiendo, entiendo totalmente. Están en estos momentos izando la bandera del Perú y justamente es un momento protocolar en la que vemos en imagen justamente cómo se encuentran los policías, los oficiales. Correcto. Cari. En un momento de orden, ¿no? Te dejamos que participes también de este izamiento de la bandera. Y mientras tanto vamos hacia los exteriores donde nuestra compañera Leslie Rosas se encuentra, precisamente viendo cuál es el manejo en las calles respecto de estas fechas tan importantes. Leslie, contigo. ¿Qué tal, compañeros? Así es porque hay mucha expectativa por parte de la ciudadanía también sobre cómo van a poder ellos desarrollar sus actividades en estos días que dura la APEC. Y se había anunciado el cierre de las vías en las inmediaciones, precisamente, del Ministerio de Cultura. Nosotros nos encontramos ahorita en la intersección de Javier Prado con Aviación. En la parte de al frente se encuentra el Ministerio de Cultura en donde hoy ya se van a desarrollar varias de las actividades en este foro económico, ¿no? Y lo que se había anunciado era el cierre de la Javier Prado, Aviación, la Cultura, que es la adyacente a Javier Prado y la Avenida San Luis, ampliando también el cierre de la Javier Prado desde Guardia Civil. Sin embargo, hoy lunes que inician estas actividades de la APEC, lo que vemos es que no hay ningún tránsito restringido. Hay mucha fluidez y hay mucho resguardo policial también en cada una de las intersecciones, compañeros. No solamente de la Policía de Tránsito, sino también de agentes USE, por ejemplo, en estos momentos que son los encargados, ¿no?, de controlar disturbios públicos. Otro punto que también encontramos interesante en las inmediaciones de la APEC es esta, digamos, rejas que han sido colocadas en varios de estos puntos, ¿no?, que intuimos serán utilizadas ya cuando se dé el cierre por completo de todo este cuadrante que les venía mencionando. La pregunta sigue siendo hasta el momento, ¿cuándo se va a dar este cierre? Nosotros hemos consultado a varias de las agentes que se encuentran aquí desplazados y nos indican que aún no tienen ningún tipo de información ni ningún tipo de orden de cerrar las calles, ¿no? También hablábamos con personal de la AATU y nos decían que más bien este cierre se iba a dar desde el miércoles. Ahora, es importante precisar, compañeras, que por momento se cierran algunos tramos por los trabajos que se están haciendo en los alrededores del Ministerio de Cultura. Sí, vamos cruzando, Jonathan, para el lado de Javier Prado con, digamos, aviación también, pero del otro lado. Ahí en estos momentos hay un pequeño cierre, ¿no? Los vehículos tienen que voltear porque se están realizando trabajos en los alrededores del Ministerio de Cultura. Este cierre va a ser temporal por unas horas nada más hoy. Sin embargo, queda pendiente entender, ¿no? ¿En qué momento se va a dar este cierre del cuadrante que ya se había anunciado? Y algo también que nos vienen mencionando es que el tránsito por la parte de abajo de la Javier Prado, o sea, por la vía expresa, sí va a ser, digamos, fluido, normal, ¿no? Solamente no van a haber accesos por las rampas que den hacia las calles que ya mencionábamos, compañeros. Ahora, es importante, Leslie, lo que tú nos muestras, sobre todo en la parte superior, donde había tanto comentario, tanta discusión de personas que circulan hacia San Borja, hacia La Molina, o vienen de esta zona de la ciudad rumbo a San Isidro o hacia El Callao, porque como hemos visto en el plan de cierre que ya se ha difundido, ya se colocaron las rejas. Leslie Rosa nos ha mostrado con su equipo cómo se ha colocado las rejas para cerrar todas estas vías cuando se anuncie, probablemente a partir del día miércoles, que va a coincidir además con la llegada al país de los líderes de estas economías. Recuerden que cuando hablamos de APEC no hablamos de países porque no solamente hay repúblicas o gobiernos como conocemos, también hay sultanatos como el de Brunei, se habla de las economías de APEC, las 21 economías, y cuando lleguen, entonces sus representantes se van a ir cerrando ciertos puntos. Pero, por ejemplo, allí en la Estación de la Cultura, donde ya se encuentra Leslie Rosas, coméntanos, por favor, porque vemos unos conos en la pista, a partir del Gran Teatro, hacia adelante, hacia la avenida San Luis, perdón, hacia la avenida, en este caso, Canadá, todo indica que esta zona de aviación, como seguro San Luis, está cerrado. Así es, justo lo que les mencionaba, compañeros, este es el cierre que se está dando de manera temporal hoy, por unas horas, porque si se dan cuenta, aquí mismo en aviación se están realizando algunos trabajos en las inmediaciones del Gran Teatro Nacional, en medio, obviamente, de las actividades de la APEC. Entonces, este cierre de aquí es temporal, es lo que nos han indicado, va a durar unas horas hoy y se aperturará, digamos, al tránsito vehicular en las próximas horas, en tanto se acaben esos trabajos. Sin embargo, esta zona también se encuentra dentro del plan que se había señalado, ¿no?, de cierres, que seguramente se llevará a cabo y se concretará desde el miércoles, según la información que se nos ha brindado hasta el momento, compañeros. De acuerdo. Muy bien, entonces, el miércoles, además, también nos advertían el cierre de la estación La Cultura, pero tenemos el mapa, precisamente, Pedro, para poder revisar todo lo que va a ser este plan de desvíos, está con las líneas rojas, se intervienen allí las... Me preguntaron a mí el desvío, mira, el cierre, me dijeron, ve por allá, ahí está, acá está. Bueno, comentarlo, como bien lo vienes haciendo a Fátima, simplemente, miren, ustedes donde ven este cuadrante que dice APEC, es lo que corresponde con el Gran Teatro Nacional. Y con el Ministerio de Cultura, que todos conocemos, claro, hacia la mano izquierda, donde dice Avenida Aviación, también se encuentra la estación La Cultura, esta estación tan utilizada por personas que viajan en el metro. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo la línea roja nos señala las calles que van a estar cerradas a partir del día miércoles. Y esto es en la parte superior de Javier Prado, ustedes ven vehículos que vienen desde Magdalena, desde San Isidro, solo llegan, si van por la parte superior de Javier Prado, hasta la avenida Guardia Civil. Ahí vemos cómo, el lado izquierdo, donde está la hora con nuestro logo, ahí se cierra la vía superior hasta la avenida San Luis. Entonces, habrá que tomar San Borja Norte, San Borja Sur o vehículos incluso que pueden ir por la avenida Canadá, lo harán en paralelo. No pueden tomar las vías que están subrayadas en rojo. Información útil también para aquellos que usan el transporte público integrado también y que quieren saber cómo van a ser, porque no todos están haciendo teletrabajo o teleeducación incluso hay que advertir que la estación de la cultura estará cerrada también el día miércoles. Así que hay que advertir esto para que sepan por dónde irán a bajar el lugar más cercano precisamente hacia el lugar que se quieran trasladar. Y hay un dron allí viajando y Cari Saldaña con información en vivo desde adentro, precisamente donde se desarrolla también esa sala de prensa internacional. Contigo, Cari. Fátima, Pedro, como lo decíamos antes en el primer despacho, la tecnología aplicada en la seguridad de ese evento internacional y justamente lo que vemos es un dron que tiene una serie de aplicativos que nos va a explicar en los próximos minutos Diego León Gutiérrez, jefe del Departamento de Aeronaves No Tripuladas de la Policía Nacional. Bienvenido a Latina Noticias. Cuéntenos, por favor, el despliegue de estos drones que son especiales, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, este equipo tecnológico que nosotros estamos empleando, que son aeronaves no tripuladas pertenecientes a la aviación policial de nuestra Policía Nacional del Perú, tienen la particularidad de cubrir todo el desplazamiento de las comitivas desde el aeropuerto hasta el centro de convenciones, así como la cobertura de seguridad en las instalaciones donde están nuestros líderes mundiales que están viniendo para esta cumbre. Adicional a ello, también tenemos desplegado equipos de sistemas antidrones para poder inhibir drones que no son detectados, no son amigos o no son aliados y no están siendo empleados directamente para la cumbre. Pedro, te escucho. De acuerdo, Kari, agradecemos por esta información, toda la tecnología también dispuesta allí para la seguridad y el desarrollo de este evento de la mejor manera. Y, por favor, también queríamos tener algunos detalles adicionales, esto evidentemente para la protección allí mismo, pero también me imagino la expectativa, Kari, de qué nuevas tecnologías se pueden aplicar para ampliar la seguridad que se usa en nuestro país. Sí, justamente, a ver, estamos hablando de esos drones que permiten justamente garantizar el despliegue del aeropuerto, de los líderes, de las delegaciones que vienen, pero en materia de seguridad ciudadana, ¿se están aplicando en estos momentos? Sí, nosotros empleamos los drones en lo que es seguridad ciudadana, así como vigilancia de fronteras, así como minería ilegal, como tráfico ilícito de drogas. En realidad, este equipamiento tecnológico, nosotros lo empleamos en las diversas tipos de trabajo que tiene la aviación policial y que también en apoyo a las unidades especializadas, así como tránsito, seguridad ciudadana, control de fronteras, drogas y demás. ¿Cuántos de estos equipos están en estos momentos operativos en este evento? Para la presentación hemos traído cinco, pero para el evento central vamos a tener desplegado más de 25 aeronaves, no tripuladas. Entendemos que también tiene reconocimiento facial. Exacto, tiene reconocimiento facial, vuelan tanto de día como de noche, tienen intercambio de cámaras para cámaras térmicas, también el tema de traslado de imágenes para la plataforma de reconocimiento facial, vamos a estar compartiendo estas imágenes con nuestro sistema de identificación facial. Cari, muchas gracias por la información. Sí, Pedro, te escucho. Queríamos una pregunta más para el vocero de la policía porque es muy interesante el tema de los drones, pero solamente o centrado principalmente en lo que es la sede principal de APEC o también en las zonas donde sabemos se van a hospedar varias de estas delegaciones. Hablamos San Isidro, Miraflores, incluso en las propias embajadas, en el caso de algunos países o economías. Muy bien, a ver, hablamos del despliegue justamente del aeropuerto a estos puntos de reunión, pero las zonas donde se están quedando en los hoteles, ¿también hay ese tipo de seguridad que están sobrevolando la zona? Así es, en la zona perimétrica de los hoteles también se va a coberturar con seguridad aérea, vigilancia aérea con nuestros equipos tecnológicos. Perfecto, entonces son 25 drones que están en estos momentos ya operativos para este evento. Es correcto, 25 drones no solamente de la aviación policial, sino de otras unidades especializadas bajo la supervisión de la aviación policial que es el interrector normativo. Muchas gracias. Bueno, para comentarte nada más que también tenemos aquí un drone que es anti-explosivos, que puede identificar y movilizar lo que hace el trabajo, digamos, de UDEX con un personal regular. Bueno, ahora justamente han sido universitarios financiados por Concitec quienes han generado este robot que hoy se presenta en esta cumbre como parte del despliegue de seguridad en APEC. Por supuesto, mucho que hablar y que nos puedas mostrar, Cari, vamos a estar contigo enlazándonos todos estos días, también con Santiago Gómez que se encuentra precisamente allí en el estudio de Latina Noticias en APEC. Así que, compañeros, muchas gracias por este enlace. Sabemos que a través de la web de Latina Noticias y nuestras redes sociales podrán tener más información sobre el despliegue también de esta cumbre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!